¡Soy de la tierra! Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian tu trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, de ahí soy yo Yo soy de Suelda, que linda es Suelda Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Suelda, que linda es Suelda Donde la cuña sonidera también creció Soñador ¡Oye Beto! ¿Qué onda Richie? Y para toda la raza pulana Allá en la Unión Americana ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 Donde la raza es fértil pero casi no hay dinero Yo soy de Suelda, que linda es Suelda Donde la cuña sonidera también creció ¡Adiós! Donde la cuña sonidera también creció